Muy buenas tardes, amigos y amigas de Alex Comunica. Estamos en directo ahora mismo, son las 5 y 41 minutos, emitiendo para todo el mundo desde Twitch, YouTube y Facebook. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que os va a interesar y mucho, porque a ver, nos va la vida en ello, y es cómo aumentar nuestra autoestima. Yo ya sé que habréis visto ya muchos de ellos de eso, ¿no?, sobre las claves de la autoestima, que lo importante es quererse, amarse mucho, eso está muy bien, pero lo sabemos, pero no lo aplicamos. Y se trata de aplicar ese conocimiento porque ser una buena autoestima no puedes conseguir absolutamente nada y no puedes, sobre todo, sentirte a ti mismo y ser auténtico. Dejar interpretar papeles, querer agradar a los demás, te pierdes. Ser una buena autoestima, te pierdes y de ahí se derivan muchos otros problemas. Hoy vamos a hablar de ello, de cómo aumentar nuestra autoestima y lo vamos a hacer con Juanjo Soldevilla, el ex-coach, fundador de SINE, creador de Autoestima Inquebrantable, que es un taller presencial y online que Juanjo va a hacer los días 28 y 29 de julio y que además lo va a hacer con nosotros, aquí en Alex Comunica también de manera presencial. Juanjo, bienvenido. Muy buenas tardes, Alex. Un placer estar aquí en tu casa de nuevo y un placer estar con todos nuestros televidentes. Claro, alguien que vea a Juanjo dirá, pero ¿cómo puede ser que Juanjo en su vida haya tenido alguna vez problemas de autoestima? Porque siempre se asocia, ¿no? Es decir, problemas de autoestima, donde si alguien es guapo y tal, pues no puede tener problemas de autoestima. Bueno, pues Juanjo es guapo, obviamente, es un hecho, objetivo, pero tú tenías muchos problemas de autoestima. ¿Por qué? Desde pequeñito. Mire, yo siempre conto a Alex mi historia cuando era pequeño, un poco sigo usando la metáfora del patito feo. ¿Conoces el cuento del patito cero? No todo el mundo lo conoce, ¿no? Yo cuando era pequeño, sobre todo en la primera etapa educativa, cuando empezaba ya la escuela, tuve muchos problemas en mi piel. Tenía muchísimas verrugas, ningún médico sabía por qué, pero estaban por mi cara, por mis manos. Y cuando empiezas a ir al colegio con 3, 4 añitos, y los demás niños te ven así, nadie quiere estar contigo. Nadie quiere tocarte, porque empezó a correr la voz de, si le tocas te vas a contagiar. Los niños somos así cuando somos pequeños, son crueles, se corre esa voz, por lo que desde pequeñito, eso hizo que me costara mucho realizarme con otras personas. Empezaron a aparecer creencias sobre mi aspecto, sobre mi apariencia, que me condicionó muchísimo. No sabemos por qué, también, igual que llego, desapareció. Acabó de unos años, mi piel se quedó bien, pero llegó otra etapa también muy difícil y muy delicada para la autoestima de toda persona, que es la adolescencia. ¿Y qué me pasó? Pues que el acné hizo presencia y también mi cara llena de granos, con el acné por todos lados, que hizo que también me sintiera muy mal conmigo mismo y me escondiera, me alejara, me costara relacionarme con otras personas. Entonces, aunque sí, después con los años también desapareció, ya quedaron esas improntas en mi subconsciente acerca de cómo es mi apariencia, de cómo me cuesta relacionarme con los demás, cómo los demás veían mi apariencia y se alejaban, con lo que me autoestima, que una parte tiene que ver con la apariencia. Nos guste o no nos guste, tiene bastante que ver. Se quedó muy afectada desde pequeño. Y el tema de esta tarde es un tema que especialmente me motiva y me gusta, porque decías, todos hemos visto cursos, hemos leído libros, hemos asistido a talleres... Está lleno. ¿Y qué pasa después? Claro. ¿Qué pasa después? Y no solamente por lo que, porque la gente lo pone en práctica, es también por cómo se imparte. ¿Qué queremos de autoestima? ¿Cuáles son las ideas? Mira, Alex, algo que choca mucho en mis formaciones es que rompo lo que se suele explicar tradicionalmente para trabajar autoestima. Dicen mucho trabajar amor propio, repetir frases bonitas, empoderantes, suelta el pasado, bla, bla, bla. Realmente, para trabajar autoestima requieres primero saber cómo funciona, cuáles son las bases, cuáles son los pilares. Y es lo que no he visto en ninguna formación, en ningún libro, y por eso está la gente constantemente consumiendo y consumiendo más. Es, usamos una metáfora para explicarlo, ¿no? Imagínate que la vida es como el juego de ajedrez. Puede parecer complejo al principio, pero cuando aprendes a jugar, es cuestión de estrategia. Pues imagínate que para jugar ajedrez te dan las reglas del parchís, que es lo que hace esta sociedad, en lo que hace la mayoría de formaciones, en lo que hace casi todo el mundo, casi todos los libros, es te doy la regla del parchís, tú te las estudias y ve a jugar después al ajedrez con eso. ¿Vas a llegar muy lejos? Obviamente no. No encaja. Y por mucho esfuerzo que le pongas, por muchas ganas, por mucho que quieras aprender, leer, asistir a formaciones, si sigues jugando con la regla del parchís al ajedrez, imposible que ganes o que llegues muy lejos en la partida. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la formación? Te explico cómo funciona la ficha de ajedrez, cómo mueve cada ficha. Una vez lo comprendes, todo es mucho más simple y ya puedes aplicar estrategias que te permitan jugar de un modo mucho más avanzado. Dicho esto, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las tres pilares que digo siempre para trabajar una autoestima? Tu cuerpo, incluye tu salud física, mental y emocional, tu dinero y tu tiempo. Tres pilares fundamentales que la mayoría de formaciones a las que puedas asistir sobre este tema ni las mencionan. O lo hacen muy por encima, porque va buscando mucho lo que socialmente está bien visto, lo políticamente correcto. Claro, es que hablar de apariencia es un tema delicado, ¿no? Es más bonito de quejarse y decir, es que acéptame como soy, que no decir qué puedo hacer yo para cuidar un poquito más mi salud en todos los aspectos. Ya pues ya, cuidando mi alimentación, haciendo ejercicio físico, con lo que en consecuencia nos guste más o no nos guste menos, nos podemos enfadar con lo que queramos. Pero si cuidas tu alimentación hacia actividad física, en consecuencia, tu autoestima va a mejorar. Va a mejorar, sí o sí. Es un hecho, es un hecho. Más allá del físico que puedas tener después. Eso es otra cosa. Tiene que ver porque te demuestras a ti mismo que eres capaz de tener una disciplina, una fuerza de voluntad y además ves que cada vez te sientes mejor. Y eso es básico para una autoestima. Es mucho más allá. O sea, hay muchísimos estudios científicos que corroboran que la actividad física libera hormonas en nuestro cerebro que aumentan la felicidad y la satisfacción con uno mismo. Hay estudios. Levantar pesas, que parece un ejercicio tan endemoniado, ¿no? Porque levantar pesas es solamente para gente con poco cerebro, que solamente tiene adicción por eso. Falso. Totalmente. Totalmente. Está bien demostrado. El cerebro no deja de ser un músculo. Y mover peso es de las mejores herramientas para trabajar la confianza en uno mismo, para mejorar tu cerebro y para mojar tu salud en todas las áreas que con ello conlleva. Por eso, algo que la mayoría de formaciones de este tipo dicen, bueno, al final, la vez está en el interior. Sí, claro. Gran parte de veces está en el interior, pero también en el exterior. Cuida tu exterior. Cuida tu cuerpo. Por eso digo, cuidar tu salud física, mental y emocional. Y ello va de la mano de, sí o sí, actividad física. En mis formaciones siempre lo recomiendo. Es lo primero. 30 minutos de alguna actividad física. La que quieras. O sea, nos podemos todos ir a levantar pesas en tus formaciones. Por ejemplo. No, pero podemos hacer flexiones si alguno se anima. Si alguno se anima. Pero ese consejo que doy es, hemos normalizado la vida sedentaria. Hemos normalizado pasar 8, 10, 12 horas sentados en una silla. No estamos hechos biologicamente para eso. Estamos hechos para movernos. Recomendable lo que dicen los médicos, ¿no? Unos 10.000 pasos al día. La mayoría de la gente no llega ni a 3.000 o 4.000. Es tremendo. Y es así. Y eso es lo empezar. Luego seguir también alimentación. Vivimos en una sociedad, mira, justo a la hora de ir con una alumna de mi formación. Estamos un poco desportificando acerca de la conspiración. La gente no quiere, no quiere, la gente, la sociedad, vamos a decirlo así. No quiere que tengamos una autoestima sana. No quiere que estemos bien. Porque está todo diseñado para que tengamos efecto contrario. Por ejemplo, decimos, y lo vemos, cuidar tu salud en estas tres áreas. Cuidar tu cuerpo, que al final es lo único que tenemos, nuestro, 100%. Bien, es fundamental para este autoestima sana. ¿Qué hace esta sociedad? Promocionar todo tipo de vida secretaria, alimentos de dudosa, calidad de dudosa, beneficio para nuestra salud. Alimentos ultraprocesados, venderlos como si fueran los más de lo más. A ver, todo esto se sostiene por una industria farmacéutica que gana dinero si nosotros estamos enfermos. Es que es así, no hay mucho más cuantos de daño. Por eso es un poco confiante, pero miremos los hechos. ¿Qué pasó cuando tuvimos la pandemia del COVID hace tres años? La recomendación que decían los médicos, bueno, médicos, perdón, los políticos, la ley, los que gobiernan. Quedaos en casa. Quedaos en casa sin moverse, cuando de sobra, sabíamos, y los médicos decían que lo mejor para la enfermedad es más inmune y prepararte para enfermedades es tomar el sol, hacer ejercicio. No interesaba que estuvieramos a los saludos. Por eso digo, es importante, si quieres cuidar tu autoestima, si quieres aumentar la verdad, cuidar tu cuerpo como el bien más valioso que tienes. Porque pregúntale a cualquier persona que esté con problemas de salud, cómo es autoestima, cuál es su concepto a sí mismo. Todo lo demás se derrumba si tú no estás bien de salud. El otro punto clave, fundamental, que es un tema también muy delicado en esta sociedad, es el dinero. Yo siempre digo, hay temas delicados con los que, si hablas en qué circunstancias, la gente le empieza a picar, se empieza a mosquear. Antes podía ser la religión, la política, el fútbol, ahora es el dinero. Si tú quieres generar un poco de ambiente de crisisación, en la próxima conversación, evento social que vayas, pregunta a la gente, oye, ¿tú cuánto ganas al mes? Entonces, ya está sembrado, ya es el tío más odiado de toda la fiesta, de todo el evento. Es un tema incomodísimo. Y mucha gente dice, sí, yo quiero libertad financiera, yo quiero vivir, tal, despida tu jefe. Pero vamos a ver, vayamos por partes. Primero, dinero es importante. Por supuesto, tu autonomía económica es importante. Y digo autonomía económica, no libertad financiera, porque es un concepto muy trillado, muy mal utilizado hoy en día. Y mi formación, sé que hago mucho en esto, es tener tu autonomía económica no es despida a tu jefe, empieza a aprender, deja tu trabajo y empieza una vida de cero. No, hazlo de modo estratégico. Cuida tu economía, que la gente no lo hace. Y a los talleres pregunto, ¿cuántas personas aquí presentes llevan realmente contabilidad de sus ingresos y gastos mensuales y diarios? Casi nadie. La gente no sabe lo que gana, no sabe lo que gasta, no sabe cuál es su cash flow, es su dinero. Entonces, ¿cómo puedes tener control de tu dinero si no sabes cuánto sale, cuánto entra? La gente quiere ahorrar. ¿Cuánto? No sabes cuánto tienes al final de mes, no sé qué gastos tienes. Y uno de los ejercicios que, mira, para la gente que no esté viendo, lo recomiendo encarecidamente, es empieza desde ya a contabilizar tus gastos diarios y tus ingresos. Hay aplicaciones, lo puedo hacer con hojas de cálculo, puedes hacer con una libreta, papel y boli, como quieras, pero contabilizalo. Y a final de mes, hace el cálculo y repasa. Y si ves tu capacidad económica, ves dónde puedes ahorrar un poco más. ¿Dónde puedes gastar un poco más? ¿Cómo puedes gestionar tu economía? Porque, seamos honestos, una persona que no puede pagar a final de mes las facturas, ¿cómo está su concepto de sí mismo? ¿Cómo está su amor propio? Fatal por los suelos. Fatal por los suelos. A ver si considera un desastre, ¿no? Si considera un desastre. Porque tu mente está preocupada de una cosa, es cómo pago los gastos a final de mes. Tengo una familia que mantener, tengo... Entonces, seamos coherentes con ello. Y por eso también digo, no es empezar a aprender así porque sí, despida a tu jefe. Hazlo de forma estratégica. Si tienes un trabajo, una actividad profesional, no lo dejas un día para otro. Hazlo con cabeza. Lo que sí puedes hacer es empezar a emprender por tu cuenta, tu tiempo libre, en algún proyecto, en algún hobby, algo que puedas rentabilizar a medio o largo plazo. Para más adelante, tener ese colchoncito e incluso poder dejar el trabajo que quizás a no te gusta. Pero eso de que dice mucho, no, déjalo todo, emprende, internet es la salvación para todos. No, por favor, haremos con cabeza. Entonces, estos son dos de los pilares que siempre digo. Tu cuerpo, tu dinero y el tercero es tu tiempo. Otro fundamental, que nos olvidamos. ¿Cuánto tiempo perdemos al día en redes sociales, viendo Netflix, perdidos en cosas que luego nos lamentamos de que no son productivos? Tenemos una sociedad que está diseñada para que estos tres pilares los desaprovechemos. O sea, si te fijas, está todo diseñado para que pasemos el mayor tiempo posible delante de Netflix, delante de HBO o Disney Plus o de cualquier aplicación de streaming donde se te van las horas y las horas sin aprender cosas productivas, sin hacer algo con tu vida. Y ahora estas redes sociales antes eran eventos deportivos y también lo mismo. ¿De qué manera tenemos la sociedad en la que nos empujan a olvidarnos de la parte más importante que es los tres pilares fundamentales sobre los que sostiene la vida una persona? Y sobre los que soltamos totalmente el control y lo dejamos en manos de otras personas. Mi tiempo, que lo gestionen. Mi salud, lo que me recomienden. Mi dinero, lo que diga el banco. Claro, esos bancos que cuando van a crisis los rescatamos entre todos y luego se lavan las manos. Ahora, si es esto que está apurado, lo siento, palmeta la espalda y a ver ahora el chablote. Estamos, es de locos, es de locos, no funciona esto. Y esto, te puedo asegurar, no he visto todas, pero he leído muchos libros de autoestima, he ido a muchas formaciones, muchos talleres y en ninguno he escuchado hablar de estos tres pilares fundamentales. Porque si te fijas en una persona que realmente cuida su cuerpo en todos los aspectos, como decía, se cuida psicológicamente, se cuida emocionalmente, se cuida físicamente. Una persona que cuida su economía, una persona que gestiona su tiempo de forma óptima, es una persona con autoestima a prueba de balas. Porque estas personas transmiten esa energía, transmiten seguridad. No tiene esas preocupaciones de no sé cómo pagar a final de mes, me siento mal por no haber aprovechado el tiempo un poquito más. Estoy dispuesto de mi cuerpo y mi salud, se ha afectado por ello. Entonces, es un poco rompedor, siempre lo digo, pero mis formaciones están orientadas a esto. Vamos a romper lo políticamente correcto y vamos a centrarnos en lo que de verdad funciona. Te voy a explicar cuáles son, como decía antes, las reglas del ajedre. Vas a dejar de jugar con las reglas del parchís, olvídalas. Si no, vas a empezar a jugar con las reglas de verdad y vas a empezar a tener resultados diferentes en tu vida. Ponme un ejemplo de esas reglas que vas a enseñar en ese taller de autoestima, que recordad, es gratuito. 100% gratuito, curso presencial y online. El 28-21 de julio, autoestima imparable. ¿Dónde? Aquí, en el centro de Alex Comunica. Será presencial y a la vez también lo puedes seguir online y gratis. Toda la información en alexcomunicativ.com Avánzame algo de lo que vas a hacer. Aquí hay una cosidad gratis para las personas más rápidas, porque las plazas son limitadas. Entonces, las personas que sean más rápidas en los países sí que podrán aprovecharse ahora que estemos a tiempo. Con forma de acercarnos a la fecha, pues tenemos que controlar un poquito la zona, porque la capacidad, queremos un aumento potente. Mira, te va a dar una clave para cada una de las áreas. Y así, si los que nos están viendo ya pueden empezar con una práctica, pero que lo pongan en práctica. Tema de cuerpo. Te decía, ¿cuánto se mueve la gente? ¿Qué cómodo es cuando llegas a casa coger el ascensor en vez de las escaleras? Estamos acomodados a esto. Vivo a 10 minutos en mi trabajo, pero voy en moto porque así puedo poner un poquito más la hora de salir. Primera recomendación que hago siempre y que pido a todos los alumnos es, cada día, 30 minutos de actividad física. Lo que quieras. Puedes ir a nadar, puedes ir a correr, como mínimo. Puedes ir a caminar, subir escaleras, lo que quieras. Pero haz actividad física. 30 minutos, como mínimo. Hay gente que no hace ni eso ni en un día. Estos días que estás trabajando en casa, con teletrabajo, o un fin de semana, que te pides en el sofá y pasas las horas. Sale a pasear. Nada más saludable que se haya dado un paseo. 30 minutos. Tu salud te lo va a agradecer. Parece simple, y esto todo el mundo lo sabe, pero ¿cuánta gente luego lo pone en práctica de verdad? Mucha menos de la que creemos. Otro punto, lo acabamos de comentar hace nada. Tema económico. ¿Cuáles son tus gastos? No, yo más o menos tengo un cálculo, miro la cuenta, repaso. No, 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 perdona. Repasa, apunta todo lo que gastes. Que tomas un café, un euro 50, te lo apuntas. Café, euro 50. ¿Qué vas a hacer? ¿Compras súper? Compra de súper. Además, específica para qué es. Para que a final de mes puedas repasar cuáles son los donde se le va a más dinero, donde puedes empezar a controlar cuáles son tus ahorros, tu capacidad de ahorro, y empezar a destinar ese dinero después a lo que va a ser tu futuro. Tu futuro económico. Para trabajar lo que, yo damos, como te decía tú, autonomía económica. Autonomía económica es, por resumirlo así fácilmente, si tu trabajo desaparece ahora mismo, ya seas autónomo o trabaje por cuenta ajena, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir con los ahorros que tienes? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿15 días? ¿Un año? La que sea. No puedes saberlo si previamente no has hecho cálculos de tus gastos mensuales, de tus ahorros actuales, porque puede pasar cualquier día. Lo vimos en la pandemia. ¿Cuántas personas se quedaron sin poder trabajar, sin tener ingresos en casa de un día para otro? ¿A cuánta gente le pidió eso sin estar preparado para ello? ¿Qué tal sería hacer este cálculo, saber cuál es tu capacidad autonómica actual? ¿Dibujas son 15 días, 20 o un mes? Pero ponerte como objetivo empezar a aumentarlo mes a mes. Hoy puede ser un mes. Dentro de un mes puede ser un mes y 10 días. Un mes y 15. Dos meses. Y focalizarte en ello. Y para ello, repito, es tener muy bien contabilizado tus gastos. Como digo, hay aplicaciones móviles, hay hojas de cálculo, papel y boli, como cada uno quiera, pero muy recomendable hacerlo. Y el tercero es el tiempo. El tiempo que se nos va en mil cosas. Yo siempre digo en mis talleres que después en mis cursos puedo apoyar a que la gente gane entre 2 y 4 horas al día. Lo típico de hacer a la gente es que el día se me hace corto. Se me pasan las horas volando. Ojalá el día tuviera 26 o 27 o 28 horas. ¿Sabes qué puedes hacerlo? Aplicando una serie de normas, de estrategias para optimizar tu tiempo. Lo primero, igual que vemos cómo se escapa el dinero, también está bien ver cómo se escapa el tiempo. Un ejercicio que propongo a la gente para trabajar esto es que durante un día entero contabilices todo lo que haces y el tiempo que dedicas a ello. Puede parecer un poco pesado o aburrido, pero te aseguro que hacerlo te puede cambiar la vida de una forma radical. Es tan simple como te levantas por la mañana y cada actividad que vayas a hacer, conometras el tiempo que dedicas a ello. Por ejemplo, te levantas por la mañana, tiempo para ducharte y asearte, conometras, 20 minutos, apuntado, 20 minutos. Desayunar, preparo el desayuno, desayuno, media hora, conometras, tú media hora, lo pones todo por escrito. Y al final del día, repasas todas las actividades que has hecho y contabilizado. Y de repente te das cuenta que hay 2, 3 horas, hasta 4 a veces, que no sabes dónde están. ¿Sabes dónde están esas horas? Cuando vas a contestar un WhatsApp, y después de contestar un WhatsApp importante de trabajo, te vas a Instagram, a ver un ratito que pasa por ahí, y no te das cuenta si te van 15 minutos. Si te van esas horas, en ese sentido de que estás viendo un capítulo de tu serie de Netflix, y ya que estás, bueno, pues ve un poquito más, y se te va otro capítulo, un segundo. Cuando se va a eso, que estás viendo un vídeo en YouTube, y de repente te salta una denuncia o de otro, y lo ves, y te puedes arrastrar, y lo que iba a ser una actividad que te vaya 5, 10 minutos, porque tú te has pensado, el tiempo que no estaba pensado para ello, que de repente aparece porque surge algo que llama tu atención, se te van 10, 15, 20 minutos, media hora. Sí. Y una cosa es, repito, que tú conscientemente digas, voy a mirar Instagram, voy a contestar un ratito y dedico 10 minutos a ello. O voy a ver este vídeo en YouTube porque me parece súper interesante esta entrevista que Alex hace a Juanjo, y la quiero ver, y veo esta entrevista. Pero yo tomo esa acción, lo contó en Metro, porque es una decisión que yo voluntariamente he tomado para yo hacerlo. No es que el tiempo se me escapa, que las grandes compañías consiguen lo que quieren, que es que si tú darte cuenta, que haz tu atención. Y pasen las horas, y de un vídeo, pases a otro, y de ahí pases a Instagram, y de repente pasas a TikTok, empiezas a bailaricitos, y te van 20, 30, una hora, sin darte cuenta. Esto parece tan simple, puesto en práctica, puedes ganar, y os repito, entre 2 a 4 horas al día. En mi caso fueron 3 horas, que después contabilizarlos, dije, wow. Estas 3 horas que las puedo utilizar en lo que yo quiera, ya sea me pongo a ver la tele, me pongo a jugar un videojuego, me pongo a un paseo, pero porque yo elijo hacer esto no es porque de modo inconsciente me he visto arrastrado a ello. Son estas, por ejemplo, algunas ideas que trabajamos para cada una de estas áreas. Luego vemos muchas más, profundizamos mucho más de dónde viene todo esto. Vemos cómo funciona nuestra mente inconsciente, por qué actuamos así, por qué nos condiciona tanto la opinión de los demás. Eso también, por supuesto, profundizamos en ello, lo vemos con detalle, vemos cómo podemos empezar a cambiarlo, pero todo esto gira en torno a estos 3 pilares que llamamos las fuentes de poder de nuestra vida, que siguen siendo el tiempo, el dinero y el cuerpo. Los 3 temas que casi nadie habla a la hora de hablar de autoestima, y para mí, por experiencia propia y por mis alumnos con los que estoy trabajando ya hace ya tiempo, me están confirmando que es mucho más efectivo que cualquier otra formación. Porque por muchas frases bonitas que te digas, por mucho que escribas en post-it por tu casa, soy una persona maravillosa, porque yo lo valgo, porque yo lo merezco, ¿de qué sirve si luego no tomas acción y realmente vas al origen, a la raíz de todos los problemas de nuestra vida, que son esos 3 pilares? Puedes poner tiritas, estupendo, pero hasta que no desinfectes la herida, realmente no vas a conseguir curarla. Pues tenéis la oportunidad de desinfectar esa herida aquí en Alex Comunica, de la mano de Juanjo Sol de Villa, que es tu experto en autoestima, además coach, profesor de ESINEC, y que va a hacer este taller, recuerda, plazas limitadas, 100% gratis, que puedes seguir presencial y online. Presencial, ¿dónde? En el centro de Alex Comunica, aquí, al lado mismo de la Sagrada Familia. Toda la información, como lo veis allí en pantalla, en alexcomunicatv.com. Juanjo, muchas gracias por estar aquí en Alex Comunica. Un enorme placer. Y con muchas ganas, porque tú no te vas de vacaciones, tú sigues aquí en los talleres. Bueno, ya ves, hasta final de julio estaremos aquí a pie de cañón, y en julio, de hecho, es un mes muy intenso de mucho trabajo, y me encanta que la gente tome acción para formarse y seguir estando perfecto. Juanjo, muchas gracias. Gracias, Alex.